Muy orgulloso porque Gloop va a estar en el Festival del Guazo el 19, el día 19 de enero van a estar ahí, es la primera presentación masiva ante los medios después de que se reunieron. Y Gloop está muy presente en el imaginario de muchas personas, de muchos colegios, y ayer se produjo una situación, bueno lo conocimos al día de ayer, de un colegio en Santa Cruz que se convierte en viral tras este TikTok, cerca de 20 alumnos de cuarto medio, miembros del taller de música del colegio Manquemá Vida de Santa Cruz, se convirtieron en este viral porque ellos interpretaron la canción Enamorado de Ti, de Gloop, y recibieron una sorpresa, y los acompañamos, fuimos testigos privilegiados de aquello. Quería Buenas Noticias, aquí tenés. El matinal de Chile llegó hasta Santa Cruz para un increíble encuentro con los alumnos del colegio Manquemá Vida, y es que su profesor de música los hizo viral con el siguiente video. Pero hoy no me encuentro sola, porque mis cómplices son los integrantes del Grupo Gloop. Un honor haber venido hasta acá. Un aplauso fuerte para el profesor, el maestro aquí. Un like style. Pero por fin se va a concretar el encuentro entonces entre el grupo de cuarto medio, protagonistas del video con el grupo Gloop, así que se viene en momentos esta interpretación. Como profesor me siento feliz, que el trabajo se vea reflejado de esta forma, que tenga estos resultados, el trabajo que han hecho los niños, toda la dedicación que han tenido en la sala de clase. Que tenga este tipo de repercusiones, a mí como profesor, me llena. Estoy muy, muy feliz. Realmente nosotros pensamos que íbamos a venir a la sala de música del colegio, íbamos a estar con los chicos, pero llegamos acá y estábamos en el gimnasio y estaba todo el colegio. Así que fue mucho más lindo aún de lo que nos esperábamos. Estamos súper contentos, muy agradecidos con el profe, con el colegio y de ustedes también que nos acompañaron. Un corazón como el tuyo, se merece mucho menos que un pelo, se merece pateando en el suelo. Así es. Así es. Así es. Y al igual que los artistas, te agarramos bajando del escenario. Bueno, yo la verdad es que estoy muy agradecido de que esta oportunidad se nos haya hecho presente. En especial gracias al profesor, al profe Juan Luis. Sí, de verdad, muy, muy bacán toda esta experiencia. Yo la estoy pasando muy bien, estoy, estoy re nervioso, estoy tiritando y todo. Pero nada, eso, muy, muy bacán todo. Si no fuera porque ayer, todavía yo dormía entre tus pies. Sí, si no fuera todo esto, escúchame bien. Es mi corazón el que está roto por tu traición. Mentira, 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 mentira. ¡Mis compañera de canto! Para mí fue fantástico porque la verdad es que ha sido uno de mis grupos favoritos como de la adolescencia. Y que los chicos ahora puedan también escuchar esta música, disfrutar de un grupo chileno, es maravilloso. Además que se haga en un ambiente en donde hay los niños, estaban los niños de primero básico hasta cuarto medio. El colegio Maquimavia es un colegio súper inclusivo y eso se vio hoy día acá. O sea, estaban todos los chicos juntos, todos cantaron, todos bailaron. Y de verdad, súper agradecidos con la oportunidad y al profe de música, que la verdad es que él fue el gestor de todo esto. Y aquí entre los instrumentos me encuentro con las protagonistas del video que se hizo viral. ¿Qué esperaron en algún momento que esto pasara? La verdad, como dijo el profe, todo fue muy sorpresivo. La verdad, como que tocamos y el profe lo subió. Pensamos que iba a llegar tan reconocido el video. Pero es que además de que haya sido viral, lograron que hasta la propia banda viniera aquí a tocar con ustedes. A ti te vi tocando, ¿qué instrumento? El bajo, yo estaba tocando el bajo. Fue realmente emocionante. Fue, no sé, una experiencia increíble. De verdad, increíble. ¡Bravo! Debido a todo este fenómeno que este caballero acá provocó, nosotros aquí en Club, muy humildemente, le trajimos de regalo dos poleras. Vamos a hacerle llegar más poleras para todos los que tocaron. Hoy día pudimos traer estas dos, porque estas son para ti, en agradecimiento por todo lo que hiciste, porque realmente nos encanta lo que hicieron. Nos encantó estar acá hoy día, ver a los niños tocando. Creo que es lo más grato que a uno le puede pasar como músico. Ver que nuevas generaciones toquen tu música y que haya profesores que se la jueguen así. Es lo más bello que hemos visto en 25 años de carrera. ¿Cuánto ha cumplido? ¿30? 30. Así que, muchas gracias. Ojalá que sigan adelante y que se repitan este tipo de instancias en todo Chile. Eso, muchas gracias a ustedes. ¿Algo que decir? No, agradecido totalmente. Feliz, admirador total del grupo y que bueno que el trabajo de los chicos pudo llegar a ustedes. Así que me siento muy contento. Y esto fue todo entonces para el Buenos Días a Todos desde el Colegio Manquema Vida. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Anilo. Fanático de Inglú. Ah, es fanático. Pero fanático. Y lo máximo conocen a Anilo. Puedo olvidarlo. María Teresa. Sí. Son ellos dos personajes. Él siempre viste el traje y ella se viste ahí. Ya. Oye, pero volviendo al tema, me parece muy interesante lo que hace el profesor de esta escuela Manquema Vida en Santa Cruz, que aprovecha una agrupación que está ahí como en el escenario para transmitir a sus estudiantes la música. Y lo que implica la música, porque la música no solamente sabe tocar un metalófono o un instrumento, sino que es una forma de entender el mundo, de la lógica matemática que se esconde detrás de la música, es ciencia, es una forma de aprendizaje maravillosa. Me parece genial lo que han hecho y máginele aún que los amigos del club hayan podido ir y acompañar o sorprender a los alumnos. Eso, porque la iniciativa es buenísima y extraordinario el profesor, que sean movidos, que lo hagan y todo. Pero también la disposición, qué banda musical, porque sabemos que los tiempos y sobre todo estas son las fechas que más eventos tienen, que están súper contratados en el tiempo, vayan y motiven hacia los estudiantes. Tremendo club. Y el desarrollo artístico de los chiquillos. Los cabros tienen que hacer cosas, deporte, música, lo que sea. A los hermanos de Stambuc, un saludo a Coco, a Rodrigo y a Vid, que son club y que van a estar el día 19, es día viernes. Viernes 19 de enero en el festival, ahí está, el festival del Guasol. Preséntalo, preséntalo cuando estuviera en el Patagüal. Dale, dale. Yo soy Ivete. Dale, sí, está loco. El Patagüal, esta noche, tiene una cita con un reencuentro con uno de los príncipes, con una de las bandas señeras de la música pop. Esta noche en el Patagüal seremos testigos de cómo una generación se cruza con la siguiente, porque hoy, esta noche, nos ahogaremos de pasión y delirio con... ¡Glue! ¡Muy bien! ¡Eso es un detallio poético, precioso, me encantó! ¡Ah, no sé, no sé, no sé! ¡Ya, déjalo!